¡Hola niñas y niños y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar a Peppa Pig y a la oveja Susie. ¡Empecemos! Para empezar voy a dibujar los ojos de Peppa Pig, su nariz y la forma de su cabeza. Luego dibujo su boca sonriente y su mejilla. Luego dibujo su cuerpo y su mano. Y sus dos piernas. Iniciamos dibujando los ojos de Susie. Luego dibujamos su cara, su boca, su nariz y sus orejitas. Terminamos de dibujar su cuerpo y sus manos. ¡Perfecto! Ahora tomamos un marcador más oscuro para resaltar el dibujo. Y empecemos a colorear. Iniciamos con el color rosa para la piel de Peppa. Iniciamos con el color rosa para la piel de Peppa Pig. ¡Exían! ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Perfecto! 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 ¡México! ¡Qué lindo nos ha quedado! ¡Miren qué bien se ven Peppa y Susy! ¡Hacer burbujas es toda una experiencia muy divertida! Recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo juntos. Te mando un abrazo gigante que te llegue hasta el corazón. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!